Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y a cuatro seres vivientes y salió una voz de entre ellos Ven y mira me dijo así con voz de trueno Y miré aquí un caballo blanco que venía a lo lejos Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer Quedé asombrado mientras tanto Algo dentro de mí se preguntaba desesperado ¿Quién es este ser que tiene potestad ante millones? Escogido por los reyes de la tierra sobre las naciones La gente pone su esperanza en nombre de él Pues logró hacer un tratado de los árabes con Israel También lleva en su mano un arco sin flecha Y una corona es llamado rey mientras su mano estrecha A presidentes que se la otorgaron Hacen milagros y el salvador del mundo ya lo proclamaron Con apariencia de piedad engaña a los impíos Supuestamente el Cristo que esperaban los judíos Pues esperemos saber si en verdad este salva Pues todo lo que está haciendo es a cambio de sus almas Era verdad Juan y Daniel decían Será la bestia anticristo pequeño cuerno anti mesías Tiene a la tierra confundida como una falsa paz Pero el siguiente sello acabará esos días Saben los cielos y de rojo la luna se baña Los humanos son marcados y no ven quien los engaña Celebran con champaña la paz que el mundo arropa Sin ver como se tiñe de sangre a su copa Se abre el segundo sello y yo cago algo entre las nubes Los teléfonos me graban, soy tendencia en Youtube La papá gritando, vomitando, sin festejo Se lo dio hasta sobre ruedas y yo soy quien lo manejo La ONU se reúne de emergencia en sus sedes Entre ellos no hay acuerdos, se filtra por las redes Rusia oculta sus misiles, igual lo hace USA Y gana Israel, de terrorismo acusa Las potencias del mundo exigen su lugar Y los medios anuncian un conflicto nuclear Rojo en mi caballo porque es lo que se avecina A un planeta en sangre por causa de la venida Corren a los pontes mientras suenen las alarmas Y los padres de familia con sudor sacan sus armas Manhattan se vacía, los artistas se suicidan Las islas se barrocan porque de morir se cuidan Asesinados son los ricos por sus mismos sirvientes Pues el único servicio es poder ser sobreviviente El mundo es un gas, todos velan por su cuello Pero yo quité la paz, cuando sobe hasta mi sello Bienaventurados los que oyen las profecías Bienaventurados los que ya sabían Bienaventurados los que aceptaron un día Seguir a Dios y se van con el bestias Hay de aquel que no oyó las profecías Hay de aquellos que eso no lo sabían Hay de aquellos que no aceptaron un día Seguir a Dios y no se irán con el Mesías Viene cabalgando con potencia, no sentencia Tiene en su mano el mando por nuestra desobediencia Se ha abierto el tercer sello, nadie se creerá aquello Cuando el jinete alza el cuello, el hambre mata de huello Libertad fue anunciada, perversidad engendrada Vanidad fue cosechada, la humanidad condenada Por alejarnos dar la espalda al señor de señores Llegan los cuatro que cabalgan sin escuchar los clamores Por nuestras malas decisiones el caballo se impacienta Su pelaje es negro como el color de nuestra afrenta Ser que la rienda sujeta en su mano una balanza Con ella pesa los gramos, la injusticia se abalanza Un cuarto de trigo, tres cuartos de cebada No da james, aceite y vino suena la voz revelada Si por partir de la espalda un denario tú ganabas En el día no llegará ni para el pan que comprabas Desgraciadamente este signo está presente Hambre una permanente de tanta gente inocente Viviendo pendientes del plato garantizado Desobedientes obviamos que de hambre mueren hermanos Y se echarán a temblar, pulsaciones se aceleran El miedo invade el lugar, opciones ya no les quedan El cordero dio el aviso, nadie hacerle caso quiso Quien persevera escuchará, hoy te veré en el paraíso Monto un corcel amarillo y mientras cabalgo su lomo Tengo potestad para tomar todas las vidas que tomo Desde que se me dio entrada accidentada en aquel huerto El hombre por su decisión lleva el apellido muerto Así que blando me guadaña mientras Hades me precede Y la mayoría me mira sin saber lo que sucede Ni ricos, ni pobres, ni grandes a escaparse nadie puede Todos toman de mi vino aún si mi aroma les llede El 25% de un planeta me dieron y desde ahora Donde pise mi caballo no vuelve a crecer la hierba Por espada, por peste o por hambre demoledora Van a sentir el impacto de lo que tenía en reserva Las bestias de la tierra me sirven como instrumento Para que lleve a cabo esta tarea tan nefasta Huyan todos que aunque piensen que aún no llega su momento Solo me detendré cuando el jefe me diga basta Y no será sino hasta entonces cuando mi tarea culmine Y fulmine al que fulmine haré que todos me respeten Esto no se termina hasta que se termine Y haré que sientan mi furia, yo soy el cuarto Bienaventurados los que oyen las profecías Bienaventurados los que ya sabían Bienaventurados los que aceptaron un día Seguir a Dios y se van con el Mesías Hay de aquel que no oyó las profecías Hay de aquellos que esto no lo sabían Hay de aquellos que no aceptaron un día Seguir a Dios y no se irán con el Mesías Creyente punto 7 Creyente punto 7 Apocalipsis el álbum Y van dos filos Y como el cuarto jinete Henry G el decano Aisha Madrid España Cuatro jinete Apocalipsis Creyente punto 7 Apocalipsis Creyente punto 8 Creyente punto 8 Creyente punto 8 Creyente punto 8